Envío un cordial saludo a los ciudadanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú por los 51 años de la creación de la Comunidad Andina, organismo que nos ha permitido avanzar en materia comercial, cultural y social a través de un proceso continuo de intercambio e integración. Como Comunidad Andina, hemos logrado construir un área de libre comercio pleno, que se ha traducido en el incremento del intercambio comercial en la subregión. Esto no habría sido posible sin el carácter supranacional del ordenamiento jurídico andino, que permite la armonización de instrumentos y políticas comerciales. Actualmente, enfrentamos una situación muy compleja por el COVID-19. Por ello, los países de la Comunidad Andina nos encontramos más comprometidos que nunca en la articulación de esfuerzos de las instituciones y mecanismos que la conforman. En línea con lo anterior, hemos tomado medidas de emergencia sanitaria, tales como la reciente aprobación del Protocolo Sanitario para el Tránsito Aduanero Comunitario. Estoy segura de que juntos saldremos adelante, como lo hemos hecho en los últimos 51 años. ¡Feliz aniversario, Comunidad Andina!